¡Suscríbete al canal! Lo llaman el tag X Etiquetando unas preguntas para que hagan lo mismo Respondiéndolas o hablando de este tema Y así sucesivamente En este caso la persona que me etiquetó fue Pues ya saben, ¿no? Gatos Locos Stacy Que pues tiene un canal de YouTube Que se los voy a dejar aquí en la descripción Que bueno, no recuerdo exactamente cuál es su canal Pero ya les preguntaré, ¿no? Lo voy a dejar aquí en la descripción Y bueno, ella sube Payday Y videos de gatos teniendo sexo Yo que chingados sé, güey Así que bueno, no se les olvide pasar a ver su canal Entonces el peor es que ella me etiquetó Y bueno, este tema El cual como lo pueden ver Lo repito en el título Dice el tag del apocalipsis zombie Viene acompañado de 7 preguntas Que a continuación voy a leer Y bueno, les vuelvo a repetir Eventualmente al final voy a etiquetar Unas personas que quiero que hagan lo mismo Así que vamos a comenzar con la primer pregunta Y dice ¿Qué 3 youtubers o youtuberos tendrías en tu equipo? Supongo que esta pregunta es para que Pues, ¿qué youtuberos escogerías, no? Para sobrevivir con ellos O crear un equipo O alguna cuestión así, ¿no? Así que el primero No lo dudé, cabrón Así sin pensarlo Dije Clayton, güey Aunque bueno, Clayton Ya no sube gameplays O casi no sube videos Pero se podría considerar un youtuber Y dije Clayton es un cabrón Que es como el Gerardo Ortiz, ¿no? Sabe que vergas con las armas Es el puto dios de la bazooka Que les puedo decir, cabrón Así que no lo dudé Dije Clayton estaría vergas para estar en mi equipo Y además congeniamos bastante, güey Él juega bastante juegos de supervivencia Hemos jugado durante mucho tiempo juntos Y nos entendemos Cómo podría funcionar una cierta estrategia Así que Clayton sería la primer persona Que escogería para mi equipo La segunda Sería este youtubero Que algunos de ustedes Lo han podido haber visto Ahí en mi caja de recomendados Y estoy hablando de Rey Bilingüe Así es Rey Bilingüe por la razón siguiente Él es una persona Que se maneja en este pedo de las networks Y que además, pues Maneja personas Personal, perdón Sabe muy bien cómo llevar un plan Qué cosas hacer Y todo este tipo de cosas Así que no nos caería mal en el equipo Una persona que sepa Oye, estaría chingón, güey Que hiciéramos esto ¿Sabes qué? No, creo que no es la mejor manera No es el momento adecuado Creo que no está bien Así que ocupamos a alguien que administre Que sepa cuándo poner en marcha Algún plan Y ese sería Rey Bilingüe Que estaría formando parte de mi equipo El tercero No les va a caer de sorpresa Y es que yo estuve mirando un video Donde a él lo etiquetaron En el tag del apocalipsis zombie Y él mencionó Que a él le gustaría Tenerme en su equipo Porque yo he estado jugando Muchos juegos de supervivencia Entonces eventualmente Algo se me tuvo que haber pegado Y sería, pues De bastante utilidad Y sí Estoy hablando de Mr. Wolf Sergio Mr. Wolf Sergio Estaría formando parte de mi equipo Por la siguiente razón, güey He visto que él tiene una serie Donde se llama Comiendo conchinadas, güey O no sé Sepa la verga, ¿no? El peor es que él mezcla ahí, güey Mierda con mecos, güey O jamón con quién sabe Qué puta madre, güey O pinche sopa de vaso Con comida de conejo No sé qué verga Se hace un marranero, güey El peor es que el puto Se la traga y no se muere Eso significa, güey Eso significa, güey Que estaría bien Que Mr. Wolf Sergio Estuviera formando parte De mi equipo Porque supongamos que En un dado caso Nos encontremos Yo qué verga sé Un pinche gato, güey Ahí estoy Podriéndose a la verga Un pinche pene de zombio Lo que sea Estoy seguro De que pinche Mr. Wolf Sergio Esa madre la va a convertir En una deliciosa torta, güey O en un pinche pastel O alguna mamá así Porque ese cabrón Ese cabrón, güey Todo lo que agarra Para sus videos Es de mezcla de comidas, güey Se miran súper deliciosas, güey Yo una vez No es por acá, güey No es por acá, güey Pero yo una vez Miré que ese güey Hizo un video En el cual mezcló Sopa maruchán, güey Sopa de vaso, güey Me parecía que era Cagada de gato, güey O quién sabe Qué verga Con mostaza, güey Lágrimas de duende O no sé qué chingados Era lo que le echó A esa madre, güey Luego le metió rebanadas De pizza, güey Le metió pelos públicos De pinche vieja virgen No sé, un cagadero Le metió a esa madre, güey Se lo chingó, güey Güey, güey Cuando yo miré a esa madre, güey Cuando yo lo miré A ese pinche desmadre Que se hizo el Mr. Wozer, güey Yo dije No mames Esta madre, güey Se parece al pinche ramen De Naruto, güey Neta, cabrón Se miraba bien deliciosa Madre, güey Neta Yo ni creía que esa madre Traía pelos, güey Ni mecos Ni líquido anal de gato Nada, esa mamada, güey Se miraba bien deliciosa Esa chingadera, güey Así que por eso Estaría chingón que tener Alguien en el equipo Que pudiera hacer comida Bien pasada, güey Y que a final de cuentas No muéramos, güey Porque ustedes saben, güey Un pinche apocalipsis zombie No se sabe si nos chingamos un gato Y vamos a morir a la verga Nos vamos a petatear a la verga Sin embargo Teniendo a Mr. Wozer De mi lado De mi equipo, güey Este güey Nos asegura la supervivencia En cuanto a la comida Y ya lo dije Bilingüe Es una persona Que puede llevar bien la estrategia Y que puede decir ¿Sabes qué, kernel? Simón, güey Aguanta ¿Sabes qué? Creo que hay mucha gente No la vamos a hacer Tranquilízate, mi Tranquilízate, mi Clayton No le jales al puto cuerno No le jales al puto cuerno, Clayton Se tranquiliza todo el pedo Y luego ya dice Bilingüe ¿Sabes qué? Se han ido Tienen dos horas para meterse Y se quiere esa puta casa, güey Pinche Clayton Con la experiencia que tiene Manejando el puto cuerno Al revés, güey Y por delante Y de cabeza Podemos hacerlo Así que ese es mi equipo Escogería Mr. Wozergio Escogería Rey Bilingüe Y a Clayton, güey Ese sería mi equipo, cabrón Ahora, vamos con la siguiente pregunta El objeto a tu izquierda Es la única arma que tienes ¿Cómo de jodido o jodida estás? Bueno, a mi izquierda Lo único que se encuentra Es una hoja, güey Es un recibo De Yusacel, güey Aquí lo pueden escuchar Yo sé que muchos de ustedes Imbéciles Han de estar pensando, güey No mames, pinche carnet Ya valiste verga, güey O sea, ¿qué verga vas a hacer Con una hoja, pendejo? O sea, ¿con una hoja ¿Qué vas a hacer, güey? Ya te chingaste, güey Si viene un zombie de color Un zombie negro Ya valiste verga Ya te violó Ya te cogió Ya te moriste a la verga Ya chingaste a tu madre, ¿no, güey? Pues no, pendejos No, pendejos No, 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 güey Les voy a decir por qué no Esta pinche hoja, güey Es una hoja tamaño carta Lo que puedo hacer es Hacerme una serie de chaquetas, ¿no? Y crear una especie de pasta, güey Mezcla, no les voy a decir ¿Cuál es la mezcla? Pues lo tengo prohibido Por supuesto, pues esta madre Es algo que Si lo digo, güey Me cae el puto febella Aquí en la casa Porque le estoy dando Casi, casi, pues Una pinche ¿Cómo decirlo, güey? Como una mezcla Para crear una especie de arma, güey Arma letal, ¿no? Entonces no les puedo decir Esa mezcla Pero bueno, les digo Que implica semen, ¿no? Como el pinche semen Y otros artículos Y otra mezcla Que son fácil acceso Puedo crear una pasta Que después Me mojo esta madre la hoja Y la termino convirtiendo En una puta espada A la verga Una pinche espada Que me va a servir Para degollar Tres, cuatro putos zombies Y si quiero Y me encuentro Un pinche venado Le saco las tripas A la verga Y lo pongo a coser Arriba de una pinche fogata Así que, pendejos Jodido No estoy Porque tengo una hoja Que puedo convertir En una puta espada Con la mezcla de semen Y otros ingredientes Que les digo No, les voy a decir Porque esta madre es Es privado el pedo O sea, me cae el puto febella Y les digo Qué verga Así que, bueno Ya saben qué pedo La siguiente pregunta dice Si fueras un zombie ¿A quién morderías? Verga, wey Pues que creo que Siendo zombie, cabrón No vas a pensar En qué chingados morder, wey Simplemente le vas a meter El diente Pero, claro Ustedes saben que Ustedes saben, wey Que siempre me han encantado Las viejas que están acá Buenísimas, cabrón Iria por pinche rosa costa Va a ser honesto Les dieron Le dieron una mordida En el pinche burrito, wey En el pinche tamala La rosa costa, wey Rosa costa, wey Mames, qué viejonón, cabrón Y les voy a mentir, wey No es por acá, wey Pero a mí La neta, wey A mí la pinche Galilea Montijo, wey O sea, no, no es por acá, wey No me pasa de la máscara, wey O sea, se me hace bien acá, wey No sé, cabrón Como naca, wey O cómo decirlo, wey No, es que no, naco No es naco, wey Porque hay nacos o nacas Que son bonitos, wey Pero esta pinche vieja No me gusta, wey Ya no te voy a mentir, wey Tiene un culo suculento Entonces, pues Sí, ahí le mordería el culito, ¿no? Así que, bueno Mordería a rosa costa O a Galilea Montijo ¿Cuál sería tu plan de supervivencia? Supongamos que me encuentro en mi casa, ¿no? En mi pequeña mansión, ¿no? Mi pequeña mansión de 25 hectáreas a la venta A un chingado suyo, wey Pues lo único que haría Agarraría una mochila para empezar, wey Metería, no sé, wey Quizás un puto bat, wey Porque creo que el bat Le veo, lo veo más funcional Un bat de metal o algo así Obviamente de aluminio, wey Que no se quebra Este, ¿por qué? Porque el pinche bat No se puede encajar en un cráneo Entonces, si le doy un vergas Un zombi No se les olvide que el zombi A final de cuentas es un ser humano Entonces, un pinche batazo en la cabeza Le voy a quebrar el cráneo, wey No crean que Como en las pinches películas Que el verga le pone un puta madre al de puta Y el zombi no se muere No, 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 déjense mamadas, wey Un zombi es un zombi Es un puto cuerpo humano Entonces, si le das un batazo a una pata En una mano Se la vas a quebrar a la verga Entonces, si le quebro las patas a batazos No puede seguirme, wey Le doy en la puta cholla Ya vale, wey Entonces, un bat Una mochila Latas de atún, wey Una lámpara Una navaja Un pedernal Fibra para lavar los trastes ¿Para qué, mi carnet? Baterías Porque las baterías Y la fibra para lavar los trastes Crea fuego Así que puedo portar fuego Y crearlo cuando me dé mi puta gana O si no Un encendedor Pero el encendedor Eventualmente se va a acabar El pedernal No, wey Entonces, llevo un pedernal Atún Una navaja Y únicamente un recipiente Con agua Una botella con agua Que puedo reciclar Puedo agarrar agua Purificarle Y todo ese tipo Así que ese sería mi kit ¿Y qué haría? Pues no sé, wey Me voy a la puta sierra, wey O yo qué chingado sé Una cueva, wey Allá cazo animales O lo que sea, cabrón Y ese sería mi plan de supervivencia, wey Creo que está más que bien, wey Si tus padres se volvieran zombies ¿Qué harías? Mira Si me veo la necesidad, wey De tener que darles cuellito a Armani, wey Porque estoy acorralado Lo haría Al final de cuentas Son unos putos zombies Y qué cabrón O sea, wey No me gustaría estarlos viendo como zombies Así que les doy cuellito a Armani Pero si tengo la oportunidad De poderme ir Y nunca verlos, wey Lo haría, wey No tendría por qué matarlos a la verga Si no los voy a ver O sea, si me voy a otro pinche estado Dudo que el pinche zombie llegue hasta allá Así que Si tengo la necesidad, lo hago Porque me veo acorralado Pero si no Me voy a la verga Tan sencillo como eso Y la última pregunta Ah, no, dice ¿Qué quieres que ocurra El apocalipsis zombie? Bueno Claro que no me gustaría Que ocurriera el apocalipsis No, por ningún puto motivo, wey Porque una cosa es decir Ah, pues es ciencia ficción Yo haría esta mamada Y esto Pero no quiero imaginarme Lo culero que se pondría el pedo, wey Y además Si ya tienes una familia, cabrón Obviamente ya no ves por tu propia persona Ya no es como que Chingue a su madre Viene un puto zombie Huyo a la verga No, ni madres, cabrón Ahora tienes que ver Por otras personas Que vienen contigo Entonces Claro que no me gustaría Que sucediera un apocalipsis zombie Y la última pregunta De este tag Apocalipsis zombie Hecho por la señorita Stacy Gatos locos Stacy La jugadora de Pinche gato Que sube gameplays De gatos, wey Que verga Payday Todo el puto día, wey Etcétera, 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 wey Voy a etiquetar a tres personas La primera persona que voy a etiquetar Aunque sé que este cabrón Probablemente no lo haga Porque casi no hace videos Andado bastante Andado bastante ocupado Y un saludo para ti Sería Rey Bilingüe, wey Etiqueteo Rey Bilingüe Porque he visto que últimamente Sube videos de tutoriales Y tatatat Y na, na, na Rey, sube un pinche tag, cabrón Sube un tag Te voy a mandar un mensaje por el sky, wey Sube el tag, wey Que te etiquete a la verga Chitán, apocalipsis zombie Quiero ver qué pedo Porque, hey Rey Bilingüe Vive en un área totalmente distinta A la que vivimos nosotros Así que estaría chingón Saber la opinión de alguien Que vive en un lugar distinto, ¿no? Que además El donde él vive Está rodeado por mar Vive, creo que para allá Para el lado de Miami Entonces está rodeado de mar Entonces está cabrón, wey ¿Qué haces, wey? O sea, nadas a la verga Hasta el otro continente O qué chingados Pero no lo sé, wey Rey Bilingüe La segunda persona que voy a etiquetar Y simplemente por la razón de que Una vez me invitó a su canal Y digo Muy pocas veces Tengo la oportunidad De poder etiquetar a alguien O hacer colaboraciones con alguien O mencionar a alguien Y pues digo Estaría bien que lo hiciera, ¿no? Una vez me invitó a su canal Y este Y dije ¿Sabes qué? En algún momento Que pueda retribuírtelo O que encuentre la mandana Lo voy a hacer Y que además Pues nazca de mí hacerlo, ¿no? No como en el compromiso La persona a la cual Estoy hablando Va a ser a Edo-chan Voy a etiquetar a Edo-chan Para que haga el apocalipsis zombie No sé si ya lo hizo Creo que no Pero si no lo ha hecho Pues bueno, ahí está Para que vayan y le digan Oye, ¿sabes qué? El kernel te etiquetó En el apocalipsis zombie Y las preguntas Están en la puta descripción Que por cierto Yo tuve que ver el video De Stacy Para ver cuáles eran Las pinches preguntas Porque está de la verga Estar viendo el video Para ir apuntando No, no, no Ahí les dejo las preguntas En la descripción Para que vean cuáles son La tercera persona Que voy a etiquetar Y porque hace un tiempo Me hizo un shoutout O de alguna manera Pues roló mi stream Y no Es A.G.Biner Sí, yo sé que suena algo raro Porque Aunque la gente no sé Por qué a veces piensa Que no me llevo con nadie O sea Digo, el hecho de que no les hable No significa que no me lleve con ellos Simplemente pues No tenemos comunicación Porque Saben, o sea Que no, si es mental Siempre está ocupado O sea, si es la puta vida Uno está ocupado Y pues no le quedas Así que La tercera persona Que etiqueto es A.G.Biner Creo que tampoco ha hecho El Apocalipsis Y voy a etiquetar al Tuntún Porque pues una vez Creo que está suscrito A mi canal No entiendo como vergas Hay gente que está suscrito A mi canal No sé Y voy a etiquetar a Tuntún Pero dije Este cabrón Está muy ocupado Con los streamings de Gerson Y esa madre A lo mejor no lo va a hacer El pinche gameplay Entonces dije Este vato a.G.Biner Se ve que el vato Hace videos todavía consecutivos Así que estaría chingón Que hiciera El tag del Apocalipsis Aunque este cabrón No juega nada de supervivencia Entonces De alguna manera Los etiqueto a otras personas Porque sé que como no juegan Supervivencia Estaría vergas A ver la opinión Y también me gustaría ver A quién chingados Escogen para Tenerlos en su equipo Así que Etiqueto A.Rey Bilingüe Es el primero Segundo A.Edo Chan Y el tercero Es a.G.Biner Así que Gente Ustedes etiquetados A.G.Biner Edo Chan Rey Bilingüe Cabrones Tienen que etiquetar A alguien más A huevo Y etiqueten a alguien Que no hayan etiquetado En Chequen que no hayan Hecho estas madres Para que esté chingón Pero no sé Me gustaría que etiquetaran A Pegueta Will Rex Yuya Yo que verga sé Mexi vergas Mexi vergas Pero bueno A ver si lo etiquetan Alguien por ahí Así que bueno Ya saben Espero que les haya gustado Este video Este Mr.Go Sergio Este Ya déjate de ver Puto Últimamente Estás subiendo Mucho pinche Genta y erótico Veo tus gameplays Que subes todos los días Ahí me sale En mi feed Al principio Como que intento Masturbarme Con tus gameplays De Genta Y que subes Pero luego Después Gritas al comienzo El puto gameplay Si me baja el pito La neta Te soy honesto Para que te digo Que no Si si Así que bueno Ya saben No se les olvide Darle me gusta Agregarlo favoritos Suscribirse al canal Y si Pero que ha sido todo Nos estamos bien Rayo